¡Conozcamos la categoría Cuerpo Avon! ¡Hola consultoras y consultores de belleza! Nos alegra que estén aquí porque significa que quieren conocer más sobre los beneficios de nuestros productos para venderlos con mayor seguridad y ganar más. En este espacio, vamos a aprender sobre la categoría Cuerpo Avon. ¿Ya conocen algunos de estos productos corporales? Pronto entraremos en detalles sobre cada uno. Pero primero, hagamos un ejercicio muy fácil. Imagina que acabas de darte un baño con agua tibia, sales de la ducha y te aplicas crema corporal mientras te haces masajes. Además de la textura suave, sientes el aroma en tu piel. ¿Qué sientes al imaginar esta escena? Tal vez bienestar, tranquilidad o cuidado. Justamente ese es el rol de los productos de la categoría Cuerpo. Llevar esa sensación de suavidad y cuidado al día a día de los clientes que los compran. Consejo de venta inteligente. Así como en el ejercicio que acabamos de hacer, invita a tu cliente a imaginar la sensación de bienestar que sentimos al aplicarnos crema corporal humectante, según las necesidades de su piel. Así le darán más ganas de probarla y hacer la compra. Si vendes la revista Avon, seguro has visto este logo en muchos de nuestros productos corporales. Se trata de la marca Avon Care y en estos minutos vamos a conocerla más a fondo. Prueba y utiliza varios productos que te llamen la atención para que puedas hablar desde tu experiencia conociendo el producto. En Avon, cada marca se divide en líneas que responden a una necesidad específica de cuidado. A continuación, vamos a conocer las líneas de humectación que conforman a la marca Avon Care. ¿Has notado que el logo de la marca tiene un pequeño corazón en la letra E? Esto es porque Avon Care es la marca que brinda amor, cuidado y bienestar para toda la familia. Porque creemos que cada persona merece la piel que ama. Cuando vendas Avon Care, piensa en una persona que quiere cuidarse a sí misma y a su familia de una manera sencilla y funcional, utilizando productos que cubran las necesidades esenciales de la piel de su familia, a un precio asequible y sin complicaciones. En la categoría Cuerpo encontrarás múltiples opciones para el cuidado diario de toda la familia. ¡Qué alegría que hayas llegado hasta aquí! Todavía queda mucho por aprender. ¡Felicidades por completar este video! Es hora de seguir aprendiendo con todo el material que construimos especialmente para ti. En el próximo video hablaremos de la línea Humectación Básica. Básica www.lo 엄청ón効.َ En el próximo video!'